Mira, alguna vez ya me preguntaron por opinión de los vinilos, y nada, vuelvo a decir lo mismo que dije esa vez, me parece que es una moda, se puso ahora en boga, hay mucha gente que dice no, como suena en vinilo, no tiene comparación con lo otro, y realmente eso no es verdad, salvo que tengas como reproducir un vinilo con altísima calidad, hay amplificadores de paraudiófilos, sí, parlantes paraudiófilos, sí, bla bla, sí, todo sí, el tema es que el que está hablando maravillas del vinilo realmente tenga esas cosas para reproducirlos y escuchar la super calidad que te puede dar un buen vinilo, ese es el tema, mucha gente simplemente se guía por el bla bla bla, por todo el hype que tienen los vinilos, y te dicen no, esto suena mejor, cuando simplemente suena diferente porque lo están escuchando por ahí por un equipo viejo que no suena bien, ¿qué se le va a hacer? Así es la cosa, ahora, si sos audiófilo, tenés equipos aptos para ser audiófilo, y bueno, están buenísimos los vinilos, vas a escuchar cosas diferentes, especialmente si tenés un ambiente tratado para escuchar música, está buenísimo, sí, suenan realmente bien, pero bueno, es una inversión, sacando eso siempre está el tema de vinilo de la parte del coleccionista, a mí me encantan, yo tendría solamente vinilos, no tengo cómo reproducirlos, los tendría para coleccionarlos, nada más, sería un hobby, digamos, caro, ¿no?, coleccionar vinilos que ni siquiera los pueda reproducir, en mi caso, pero me encantan, me parece que son como un elemento de colección espectacular, espectacular, y hay mucha gente que le pasa lo mismo, que por ahí los tiene y casi no los escucha nunca, pero los tenés ahí, me parecen espectaculares, me encantan, después, obviamente suenan 10.000 veces mejor que un CD, eso es indiscutible, CD yo tengo montones, en un momento, cuando era chico, lo único que me gastaba plata yo era, o en instrumentos o en CDs, yo recuerdo cuando estaba en el secundario, de ir a las galerías de, ya tenemos otra anécdota del día, recuerdo ir a las galerías ahí, yo iba a dos lados, Belgrano, que tenías en su momento, que estaba Churva, y tenías una galería pasando Churva, que sigue estando, así que tenés para arriba y para abajo, y tenías ahí dos disquerías, la Masa Records, y una al fondo, que no me voy a acordar ahora, como se llamaba, no, no me voy a acordar, si me pongo a mirar alguno de los CDs que tengo, por ahí, ahí tengo, como se llamaba esa disquería, creo que ni siguen existiendo, la verdad, no, no sé, vayan a esa galería, y después me dicen, pero estaba La Masa, y esta galería que no me acuerdo, donde yo compraba, a razón de dos o tres CDs por semana, iba, por ahí después del colegio, salía del secundario, me tomaba el bondi, me bajaba ahí en Belgrano, iba, che, qué haces, cómo andás, Diego creo que se llamaba el flaco del fondo, o Diego era el de La Masa, bueno, no me acuerdo, había un Diego, y le decía, ya sabían que a mí me gustaba el metal clásico, rock sinfónico, rock progresivo, metal progresivo, bla, 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 entonces llegaba yo, qué haces, cómo andás, qué te llegó nuevo, porque toda la semana llegaba algo nuevo, y mirá, me llegó esto, me ponía a escuchar, y lo que me gustaba, me lo llegaba, así tengo pilas de CDs, de cosas espectaculares, que nada, que las compré en ese momento, donde compraba CD a lo loco, y no era por coleccionista, sino era porque, no, no tenías MP3, no tenías para bajar música, no había nada, era CD, o te lo copiás, o lo compras, o lo que sea, pero era la única forma de tener acceso, o lo escuchabas en los temas en la radio, no había forma de escuchar música, si no era así, y a mí como me gustaba música muy específica, que no pasaban por ahí muchas veces en la radio, no te quedaba otra más que copiarte el CD que tenía algún amigo, o comprarte los CDs vos, así que yo compraba un montón en ese momento, ¿por qué estaba hablando de esto? Ah, por tu pregunta, de los CDs con los vinilos, así que en resumen, sí, los, ah, y te decía, y otra, otra galería que iba mucho, era en, tampoco voy a recordar el nombre, ahí sobre la valle, no voy a recordar el nombre de la galería, y menos de la disquería, en Rainbow, ahí me acordé de pedo, Rainbow, Rainbow estaba en el centro, y de hecho me acordé el nombre, porque tengo una foto con André Matos, cuando vino acá a Argentina a visitar, no para tocar, sino para ver qué onda, y ahí fui con unos amigos, de una banda que tocaba yo, cuando estaba en el secundario, no sé, estamos hablando de, por ahí cuarto año, debía tener 16 años, 15, 16 años, y me fui ahí a Rainbow, en el centro, porque iba a André Matos, y ahí me acordé, de hecho, que se llamaba Rainbow, porque en la foto, se ve el cartel arriba, que dice Rainbow, ahí está, por eso me acordé el nombre, nada más, eran los lugares, que solía frecuentar todo el tiempo, vivía en esos dos lugares, comprando, escuchando música, y comprando CDs, a lo pavote, gracias a Dios, abandoné ese vicio, porque si no, tendría la casa primero, empapelada de CDs, y hoy en día, viste que, no te pones a meter el CD, en algún lado, para escucharlo, salvo algún amigo, que tengo, que todavía escucha, CDs en el auto, todo el mundo usa MP3, o similares, pero bueno, en fin, dejemos de desvariar, sobre este tema, y pasemos a alguna otra cosa,